...de las colectividades en Cutra del Córdoba. Colombia. Muchos están. Artesanías, aparte de comida, hay mesas donde se puede comprar comida. Venezuela. Venezuela presente también. ¿Sí? Intendente presente. Un stand de migración es muy importante. Chicos, agradecemos a cada medio de comunicación que también está haciendo cobertura, tanto digital, radio, televisivo, digital y escrito, que se ha sumado también con esta cobertura. Estamos en vivo, ¿no? Estamos en vivo y en directo. Y además, claro, con esta transmisión continua para Radio Municipal.